Renovar brechas existentes tiene un gran potencial de mercado para la SICA. Uno de nuestros ejemplos y más espectaculares es el brecha de Pumarejo en Colombia. Este es un buen ejemplo de cómo nos hagan brechas y qué se puede hacer para evitarlo. En los Estados Unidos, por ejemplo, 70,000 brechas necesitan renovación. Para una compañía internacional como SICA, es claro que este número solo refleja una fracción de lo que está esperando por nosotros alrededor del mundo. Para nosotros, todos los brechas son mercados emergentes en el sentido más verdadero sentido del mundo. El brecha de Pumarejo es el brecha más importante en Colombia, y es considerado como un marco de la comunidad de ingenieros. Tiene un largo de más de 1,500 metros de costura a costura, soportado por 56 columnas con un mayor span de 140 metros. Se abrió en el principio de los 70s. Solo SICA los productos fueron usados para su rehabilitación en los últimos años. En 2009, este proyecto recibió un mérite en la categoría de la Categoría Internacional de Concrete Repair Instituto de los Estados Unidos. Aquí, descubrimos la corrupción de 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 la corrupción. La solución, un SICA impregnación corrupción inhibitor, y un SICA-protecto coating, se usó para evitar el agresor, que es decir, decoración de la corrupción, de entrar dentro de la estructura. Los beams de la corrupción centrales tenían los cracks de la corrupción de la corrupción. La solución, se fortaleció con varias leyes de la fabricación de la cica. El sistema de corrupción de la corrupción en la corte de la corrupción de la corrupción de la corrupción era deteriorado debido a la estómula de la corrupción de la corrupción. La solución, una cica, un SICA-epoxy-motor del extrema, se murió a las corrupción de la corrupción de la corrupción de la corrupción. La inversión pagó por todos los involucrados, por el país, los usuarios, losends, los comprados y, por supuesto, la CICA. Gracias por ver el video.